Buenas tardes, Edith, aquí a tu izquierda, Roy Ramírez de Cadena 3. Dos preguntitas hablando sobre tu imagen y justamente estos modelos que vas a tener en el vestuario. Te vemos muy delgada y saber pues obviamente cuál es tu secreto porque durante un par de años habías recibido un poco de críticas al respecto. Si tienes algún consejo que darle a Paulina Rubio sabemos que llevas una buena relación con ella y ha tenido estas críticas últimamente. Y la segunda pregunta con respecto, tu opinión al respecto de la inseguridad que se vive en México. Sabemos que tuviste una situación difícil y si tú has reforzado tu seguridad al respecto. Gracias. A ver, hay dos preguntas. Tus dos preguntas son la verdad bastante fuertes. Una, Paulina Rubio, yo la quiero muchísimo. Compartí con ellas momentos muy importantes de mi vida y de mi carrera artística. Así es que seguramente está pasando por un momento donde ella sé que va a salir adelante porque hace mucho ejercicio y porque es una mujer muy trabajadora. Así es que, así como yo pasé por un momento muy difícil de que también subí de peso y todo el mundo te acaba, entonces imagínate, ¿no? Lo que le deseo es que salga adelante. Por otro lado, de la inseguridad, pues es algo que desgraciadamente estamos viviendo todos en la actualidad. Y, bueno, pues espero que pronto se resuelvan las cosas. ¿Y el tratamiento de la gente se ha pasado en la vida? Por supuesto que sí se pasa muy mal. Y se pasa, en nosotros es mucho más grave porque la gente, acuérdate que, por ejemplo, en el Twitter ahora, ¿no? Que es una, todo el mundo puede hablar, todo el mundo te puede criticar y te deshacen y es una cosa tremenda. O sea, no se te puede ir nada, ¿no? Yo creo que es un poco cruel esta onda, ¿no? Porque, pues digo, nosotros los artistas somos como todos los seres humanos, que vives, que sufres, que lloras, que ríes, que no. Y que de pronto tienes etapas increíbles en tu vida y otras que no tanto, ¿no? Yo te lo digo porque yo cuando, yo pasé por esa etapa de un divorcio, yo pasé por una etapa de dejar de fumar. Y aún así, o sea, aún contestándole a la prensa, no, o sea, no lo entendían, ¿no? O ponían lo que ellos querían, ¿no? Y es muy difícil porque además, en mi caso yo he vivido de, no de la imagen. O sea, sí es importante, obviamente, cuidar tu persona y no solamente por imagen, por salud. Pero digo, porque pues te tienes que ver, ¿no? Bien en la tele, en las fotos y demás. Pero realmente, ahí mi talento o lo que se basa mi carrera, pues soy cantante, soy una intérprete, ¿no? Y de pronto el no poder ya ni siquiera hacer nada con respecto a la promoción de un disco, que en ese entonces era duele, porque la pregunta era, pero ¿por qué ha subido de peso? Pero esto, pero insistente, ¿no? Era de verdad muy difícil. Sí, sí, y sí, afecta, no te ayuda en nada, porque lejos de que te dé ánimos, ¿no? De poder poner abierta o de cambiar, todo eso te sientes peor, ¿no? Porque tienes la crítica y el ataque constante, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Y más nosotros te digo que estamos ante los ojos de todo el mundo. Si es complicado para las personas que no se dedican a este medio, pues imagínate para nosotros. ¿Por qué no se dedican a este medio, por qué no se dedican a este medio, por qué no se dedican a este medio. ¿De alguna manera te sientes bien valorada por las disqueras, por el público, e inclusive con estos malos rastros, con la prensa misma? ¿Cómo definirías tus 25 años de carrera? ¿Y qué le odiaría Edith Márquez, la persona a la cantante? No, pues nada, mira, a ver, son muchas cosas. Sí, claro que me siento súper agradecida, primero que nada con el público, ¿no? Con los medios de comunicación que siempre me han tratado, la verdad, súper bien. Hay excepciones, pero digo, nada fuera de lo normal. Yo creo que en esta carrera nunca dejas de aprender, nunca llega a tu límite, ¿no? No, los ponemos nosotros, los seres humanos, de manera muy personal, ¿no? Todavía me falta mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer. Así es que, no, todavía le cuelga, ¿no? Para que yo sea lo que tú, agradezco mucho tus palabras y tu percepción, pero todavía hay mucho camino por aprender. No le odio nada, o sea, el arte, mi, vaya, yo de manera personal, mi vida personal y mi vida profesional va de la mano, ¿no? Obviamente todo lo que yo he vivido, tanto personalmente como profesionalmente, tiene una consecuencia a la hora de interpretar, eso sí, ¿no? Porque, pues obviamente vas madurando, vas creciendo, vas evolucionando, vas cambiando a lo mejor muchas cosas de tu interpretación, pues por lo mismo, porque si a lo mejor hace unos años todavía estaba yo muy chavita y muy enamorada y muy crédula, ¿no? Probablemente ante muchas cosas, pues hoy eso ha ido cambiando y vaya, te vas haciendo más fuerte y creo que eso se refleja a la hora de cantar cada disco. ¿La hora de cantar canciones que la voluntad es un poco o se llegan a cantar mejor? No, se llegan a cantar mejor, sí. Bueno, a mí me pasa así. Edith, por acá, ¿ahora cómo te sientes con este nuevo disco con las funciones a flor de piel? Y otra pregunta, este disco, este número 10, ¿es algo especial para ti o representa algo muy especial que sea el número 10? Mira, cada disco representa algo muy especial y un momento muy importante de mi carrera. Pues sí, es algo que, por ejemplo, ahorita no me esperaba el disco de oro y sin embargo me lo están entregando y es como una inyección así de adrenalina y de energía y de fuerza y de muchas cosas, ¿no? Para darle a este disco, para seguirle entregando obviamente al público. Claro que todo mundo en esta vida hemos querido tirar la toalla en algún momento, ¿no? Y más la vida del artista que es así. Siempre es de subidas y de bajadas, porque nunca sabes qué va a pasar. Siempre es un volado el sacar un disco, puede funcionar, puede gustarle al público o puede no. No, mucha gente me preguntaba, pero es que cantar covers es como que tienes el éxito asegurado, ¿no? No, este, no siempre, ¿no? Y cantar, digo, grabar un disco inédito de canciones inéditas tampoco tienes la certeza de que vaya a funcionar o de que no vaya a funcionar. Siempre corres ese riesgo. Obviamente este es mi disco 10, como solista, claro que representa algo, es un número muy cabalístico, ¿no? Es importante. Este, yo creo que para como está la industria discográfica en el momento, en este momento, creo que es algo que me enorgullece decir así, gritar a los cuatro vientos que tengo, 10 discos como solista, sí, claro. Esta es la de la crisis, André, André, la CCC TV. Edith, ahora que cantabas con varios, ¿eh? Mucho público juvenil te sigue, muchos de ellos, bueno, lo notaste cuando estuviste afuera del auditorio nacional, pero regresas al género manchero. ¿Qué gustas con este género llevarle a los jóvenes? Justamente, mira, busco dos cosas. Igual que el público muy, muy adulto que no me había escuchado o no me había como, este, puesto atención probablemente, o a lo mejor ni me conocen, pues puede ser que con este disco, este, sea una buena manera, ¿no? De poderle llegar a este público tan, tan adulto. Y al, y al, y al, o sea, generaciones más jóvenes, porque seguramente no conocen estas canciones, ¿no? Entonces van a decir, procuro olvidarte, qué barbaridad, qué gran canción, se amanece mi amante amigo, burbujas de amor, etc. ¿Por qué? Porque no las conocen y entonces, digo, ellos van a pensar que son nuevas, ¿no? Como cuando mi hijo, el mayor era chiquito hoy, me dijo, me encanta este grupo. Y veníamos oyendo a Timbiricho, fíjate, en el primer recuento. Es que me encanta la de corro, vuelvo, me acelero, no sé qué. Y yo decía, no puede ser que yo, y casi me estrello, porque venía manejando, ¿no? Yo digo, oye, Sebastián, ¿sabes qué? Yo estuve en ese grupo y no sabe su carita. O así de, o sea, sí, se me quedó viendo como diciendo, ¿en serio? O sea, guau, ¿no? Porque imagínate, los veía así como algo increíble. Entonces, cuando supo que su mamá había estado en ese grupo, ya después le empecé a contar todas nuestras vivencias y nuestras anécdotas. Además, entré en un muy buen momento de Timbiricho, que fue el disco 8-9, ¿no? Es que, pues, no lo podía creer. Así es que, pues, eso, eso probablemente le va a pasar a muchas personas. Estos 15 años, en el sentido de que las ventas de discos, porque creo que hace 15 años entregaba el disco de oro por 100.000 copias, horas por 30.000, desafortunadamente la piratería ha estado como robando mucho terreno, ¿no? Y por otro lado, nada más para decir un poco en cuestión del concierto, ¿va a dar más tiempo dedicado a la música ranchera? Bueno, va a ser una mezcla de mis discos anteriores y con este disco. Obviamente voy a tratar varios temas de esta nueva producción. Y sí, efectivamente, la piratería ha sido un desastre, ¿no? Para nosotros, porque sí, desgraciadamente restan muchísimo las ventas y demás. Y sí, es increíble que ahora te den un disco de oro por 30.000 discos, cuando antes, en verdad, se vendían discos, ¿no? O sea, el disco de oro era por un millón de dólares, un millón de copias, ¿no? ¿O cuánto? ¿Era 500.000? Bueno, 100.000, ¿no? Entonces, a mí me tocó todavía en el 98, que mi primer disco de oro, que por cierto, me lo entregó la señora Rosario Urtale, Paz, Es Cancel, era por 100.000 copias. Entonces, fue algo, o sea, ha ido como disminuyendo eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, 30.000 copias son muchísimas. Mira nomás, qué logro tan grande. Ay, además es un trabajo en equipo, compartido este éxito. Entonces, es de muchas personas. ¿Ya estamos hablando que el negocio del artista ahora es un de los shows, que los palestras más que los discos? Siempre ha sido un negocio que va de la mano, ¿no? Yo creo que si vendes tus discos es porque a la gente le gusta lo que haces, le gusta cómo cantas y por lo tanto, cuando estés en su ciudad, usted va a querer ir a ver. Entonces, va un poco de la mano. Bueno, si va a disminuir un poco esta cuestión de, o sea, que sí, podrías decir, bueno, yo no, lo digo, muchos artistas, pero sobre todo los autores, podrían vivir de la renta de los discos, ¿no? Ahora, pues ya hay que, hay que chancar a alguien, me preguntó ahorita, ver cómo, hay muchos chavos, este, una chava así, me acordó que dijo, es que traigo mis ahorros, te lo juro, mira, no sé qué, y me compró un boleto y la verdad me emocionó muchísimo porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles, económicas, aunque la gente diga que no y aunque nos vean a nosotros los artistas como que vivimos en una burbuja de cristal, todos somos multimillonarios, no es así, ¿no? Este, y me emocionó muchísimo, ¿no? Entre otras chavas que me decían, es que tengo desde las 3 de la mañana, no sé qué, y que les dije mis lloronas, por cierto, después me decían en el Twitter, qué linda, que estaban llorando, entonces, como, qué emocionante es, ¿no? Que me digan, oye, estoy formada aquí desde las 3, 4 de la mañana para venir y comprar mis boletos, porque además siempre, acuérdate que, por eso lo especifique muy bien en el Twitter, que eran los boletos que ellos quisieran, en el lugar que ellos quisieran, porque luego llegaban y decían, no, es que estos están apartados, ¿no? Y en este caso no, o sea, en este caso fue así de, el que quieras, los que quieras, fue algo de verdad increíble. Yo creo que lo voy a repetir, voy a hacer una venta nocturna, donde todos vayan en pijama, así para organizarlos con una pijamada, ¿no? Ay, sí, ¿qué haces? Sí, claro que lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, dos preguntas. Gerardo Quiroz, te ha invitado ya a Cals, a ver a sus representaciones. Qué bueno que me lo preguntes. No, y otra, sabemos que igualmente Gerardo Quiroz presentó ya un piloto en Televisa para el regreso de lo que sería Papá Soteo, si a ti te ha comentado algo, y si en caso de que se lo pruebe, pues tú participarías en esto. Mira, me invitó a Cals, pero estamos viendo la posibilidad de que sea en enero. Él ya como que lo asegura, ya el otro día le dije en Villarri, no me lo asegures porque todavía no tenemos nada firme, nada hablado, ¿no? Entonces, bueno, pero es mi hermanito del alma, lo quiero mucho. Este, al rato de ver a Macario. Ay, gracias. No sabía que ya había hecho un programa piloto recientemente. Ya tenía. Ah, no, ya tiene como seis años, ¿no? Sí, como seis años. Eso quedó en un proyecto, ¿verdad? O sea, eso, porque si lo acaba de hacer, pues no, no fui requerida. No, es un proyecto que ya tenía bastante. Sí, no, ya. Pero sí vio que aclaraste eso. Sí, sí, porque se quedó el proyecto, la verdad. Pero sería visto que hiciera una versión de mamá, porque era cuando mamá no hay conteras. Bueno, pero ahí ya nos saldríamos del, ¿no? Sí, pero yo creo que el éxito es César Costa y nosotros como hijos. Incluso César Costa comentó que él quería hacer abuelo, solteo e invitarlo. Pues mira, es que se dicen muchas cosas y hasta que no realmente nos vuelvan a hablar para hacer un programa piloto y ver si realmente estamos en el tiempo y en las agendas, porque ahora ya es más complicado, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, por supuesto, porque no es una cuestión de meterme a un estudio, no sé, 8 o 9 meses que dura una telenovela, hasta un año, que además yo no puedo estar encerrada. O sea, yo es algo que de verdad no es lo mío. O sea, yo necesito estarme moviendo, ¿no? Entonces, bueno, un programa unitario es diferente porque lo puedes grabar, no sé, 4 o 5 veces al mes y ya tienes un colchón como para bastante tiempo, ¿no? Entonces probablemente tendríamos que ver, te digo, tiempos y demás. Bueno, porque efectivamente me gustan, gracias, gracias por todo lo que me dices. Me gusta mucho toda la música, creo que soy bastante versátil, ¿verdad? Y me gusta cantar de pronto también la balada, la verdad, todo. Y creo que, pues, ¿por qué limitarnos, no? Nada más a un género, si podemos hacer los quejes en el show, ¿verdad? Tampoco es que ya quiera bancar todos los géneros musicales, pero la verdad es que sí, en este momento sí hay un mercado, de alguna forma, importantísimo y muy olvidado, de nuestra música mexicana. Entonces, pues, yo creo que viene muy bien ahorita este disco. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no de lleno? ¿Por qué no, digo, no sustituir? ¿Que no? Porque sí, pues ya no existe, hay una cueva, ya no hay mucha música. Ah, no, ¿por qué? Oye, ¿qué le pasa? Sí existe, sí existe, hay una cueva. A ver, espérame, no, ya me caí este mal. Te voy a decir por qué. Porque Carlos Cuevas y Aida Cuevas son mis, sobre todo Carlos, es mi hermano. Mi hermano, el hermano que la vida no me dio, bueno, es Carlitos Cuevas. Acaba de sacar su hijo, por cierto, su hijo dirigió el video de Aida Cuevas, que con el tema dedicó todo mi tristeza. Entonces, la señora Aida Cuevas es una de las cantantes número uno en este país de la música mexicana y que la ha ido a defender y a mostrar nuestra música en muchos lugares del mundo. Así que sí existe. ¿Pero usted se acuerda que hay un vacío también? A ver, ya contesté, ya te contesté. A ver, vamos con las últimas preguntas. Primero quiero contarles que esta conferencia está siendo transmitida en internet a diversos países y aquí está Marisol López para decirnos qué preguntas de los fans. Hola, te están viendo en países como España y Brasil y en el interior de la Procuraduría República. ¿Para qué mandes un saludo? Y tengo dos, bueno, una pregunta que dice Sandia Enríquez de Puebla. Si te dijeran que es la última canción que vas a cantar en toda tu vida, ¿cuál sería y en dónde la cantarías? Uy, qué fuerte pregunta. Yo creo que en la memoria del corazón y en dónde la cantaría, pues este… ¿O algún escenario que no has pisado? No, no sé. Yo creo que en mi casa, por lo que se despedida. Y la otra cosa es que hay mucho revuelo en las redes y hay alguien que trajo un mensaje, que es Alexandra Landa, que dice gracias por ser la taquillera más atenta del mundo. Me hiciste el día, ¿cuándo vas a regresar? Todo el mundo pregunta que cuándo regresas. Voy a regresar, ya ahorita dije que todavía no tengo la fecha, pero sí vamos a hacer otra de estas y va a ser nocturna. Eso sí. Esa vez también, padre, los vamos a invitar, porque la que hicimos en la taquilla fue una citación. Sí, llamada Mameluto. Sí, algo nocturno. A ver, vamos con la última… Gracias, Marisol, por las preguntas. Y vamos con la última pregunta. Buenas tardes. Gracias, Capitán. Hola. Dos preguntas, la primera. ¿En qué momento surge la idea de grabar específicamente este disco, Banchero? Segunda, los medios, específicamente la radio, en México no tienen espacios de música Banchero. Solo algunas operas, algunas operas, por tanto, de vez en cuando. ¿Qué les dices a esos medios, a esas radios, para que hablan más su programación y podamos escuchar tu disco sin problema, no solo llamada, sino más temas de serie? Claro. Bueno, la primera pregunta, cuando yo estuve en el Auditorio Nacional hace un año, el 21 de marzo, bueno, hace ya años y tantos, ¿no? Yo llevaba como dos horas y tantos en el concierto y de pronto salió el mariachi y la gente gritó como si estuviera empezando el concierto. Entonces, siento que fue un detonante importante porque ya los fans me lo habían pedido mucho y porque como que me sorprendió, nos sorprendió a todo el mundo la reacción de la gente, ¿no? Tan, tan expulsiva. Entonces dijimos, creo que es el momento de que el próximo disco sea de música mexicana. Y por otro lado, claro, obviamente invitar no solamente a las radiodifusoras, sino a todo el público, a todos los medios de comunicación, que no solamente escuchen el mariachi cuando, te repito, es 15 de septiembre o estamos fuera de nuestro país, ¿no? Sino siempre, porque nuestra música es hermosa, es hermosa. Es increíble que de verdad esté tan rezagada y tan como guardada, ¿no? Y te digo nada más, viva México y el mariachi, todo esto en las fiestas patrias. Es que debe de ser siempre. Yo siempre he pensado que por qué un día de la madre o por qué el día del amor y de la amistad. Pues tiene que ser siempre, ¿no? La mamá es la mamá aquí en China y es el ser más divino que Dios nos pudo haber regalado. Y lo mismo el amor y la amistad, que realmente lo podamos festejar a cada instante, que cuando te diga alguien, te nazca, te quiero, te extraño, te necesito, te mando un bebé, pero se lo digas, ¿no? Y es lo mismo con nuestra música, con todas nuestras tradiciones, ¿no? Que la verdad estamos, ¿cuál Halloween? O sea, es nuestro, poner nuestra ofrenda de muertos, ¿no? Y somos, te digo, ricos en cultura, en miles de cosas. Entonces, de verdad, nos sentizaba un poquito eso. Por eso, que invitar a todo el mundo, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!